¡Que remate desde fuera del área! ¡Este es el gol del partido! Es una caja preciosa, miren todo esto, es la luna. A veces las cosas no son lo que parecen. Como Isil, que parece un instituto, pero es mucho más que eso. Es estudiar carreras innovadoras con título de bachiller para que hagas posgrados en el Perú y en el mundo. Es poder elegir tu modalidad, horarios, cursos y profesores. No somos un instituto, somos Isil.